Hola, muy buenas a todos gente, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos esta vez a Rust Bueno gente, quiero decirles que en este video vamos a tener muchísimos tiroteos, vamos a intentar raidear casas con gente dentro Y lo que vamos a hacer es seguir a un iceberg, no vamos a ver que va a pasar, pero vamos a ver si sacamos loot, que sacamos Espero que les guste muchísimo, ya saben, si me pueden seguir en Twitter está en la descripción Y tienen mi canal secundario ahí también, ahí voy a estar subiendo kills, voy a estar subiendo, se llaman Coding Action Que bueno, son muchos kills míos juntos con música de fondo, también hay videos resubidos que yo subía cuando tenía muy pocos subs Que tienen pocas visitas, así los que no lo vieron lo pueden ver ahí, ya saben pueden ir y suscribirse, es mi canal secundario Y bueno, nos vemos ahí, suscribirse y nos vemos durante el video gente Hasta ahora Cuidado, muerto Rematado ¿Quién era? ¿Quién era? El C4-6 O sea, C6, perdón ¿Llegamos? No, no, no Sí, men, llegamos Este pinchazo No No importa, no importa ¿Se laggeó? No Me puse una jeringa al pedo, pensé que me iba a sacar vida, pero estaba laggeado Qué asco ¿Te metiste? Sí Espérame, espérame, Sasun Espérale cuando quiera ¡No! ¡15 de vidas! ¿Te haces mierda? No, men Qué noob que soy, no te puedo mandarte pe encima Y sí, ya habrán llegado, boludo No, cualquiera, boludo Toma, toma jeringa Llego, yo llego, Sasun Llego Espera un segundo Puta madre ¿Qué? Yo fui ¡Cott! ¡No! ¡Eh! ¡Dos de vida! ¡Dos de vida! ¡Uh! ¡Quedo dos de vida, boludo! Mira, podía poner acá, Cott Tranqui, tranqui Mi cuerpo yo no lo veo, te aviso Espérate, no, vení, agarrá, agarrá A la oeste ¡No! ¡Uy, te parís, men! ¡Qué pajero que soy! Agarrá mi jeringa Dale, bobo Agarrá mi jeringa, dale Que tengo muchas Estoy acá, estoy acá, estoy acá Dale, dale Saltó, tiró, saltó, tiró Me prestó la jeringa, boludo Me prestó la jeringa Tomás, tomás, tomás Te tiro, tomás Te tiro Agarrá ahí Yo primero ¡No! No, bueno, sí Es lo mismo Yo vivo Me toquí todo ¡No! ¡No vimos! ¡No, me caí! Cuidado que acá hay un pido ahí ¡Cuidado que acá hay un pido ahí! ¡Cuidado que acá hay un pido ahí! ¡Se te mata el chichí! ¡Está ahí! ¿Vos agarraste mi jeringa al final? No No se parecieron Tengo cinco jeringa Sí, ahora se parece antes, Cod Cuidado, cuidado ¡No, están ahí, están ahí! ¡Cuidado, no, muerto! ¡Cuidado, no, muerto! ¡Dos locos muertos! ¡Dos muertos! Buenísima, buenísima, buenísima ¡Listo, están todos muertos! ¡Abran puertas de afuera! ¡Vienen acá a la casa! ¡Aquí tienen el loot, eh, seguro! No, acá, ven, acá, mirá, ahí Ahí ves que tienen cama y todo ¡Están las cajas ahí! ¡No, boludo! ¡Qué asco! A ver, empujame, salta arriba, amigo Capaz que me empujás para abajo Dale, dale No puedo subir, para, salí, salí, salí O parate vos ahí, parate vos que te empujo Dale, dale Dale que empujas ¡Entro, entré, entré! ¡Listo, fíjate que ahí! ¡No tiene nada! ¡No! ¡Ay, Dios! Espera, Gucci Estoy seguro No, está acá ¡Royan, Royan, Royan, Royan! ¡Eh! ¿Quién so... ¡Soy yo, eh! ¡Muerto! ¡Lo maté, boludo! ¿Por qué no me avisás? ¡Lo maté a los dos! ¡A mí! ¡Soy yo, este bobo! Dale, quédate, irte ¡Te quiero TP! Dale No me avisaste, men ¡Eh, está arriba! ¡Headshot! ¿Está arriba dónde estaba? Arriba de la piedra de esta gigante ¿Está arriba? ¡Sí, 7 días, 7 días! ¡Muero! ¡Morrea! Atraso ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cuál sos vos? ¿Moriste? Sí Te dije, morrea Me pegan de la casa, chabón No puedo hacer nada ¿Dónde estaba más o menos Decime, loco? Es el cubo ese Que estaba al lado El cubo que tienes al lado, men Está ahí Son dos Son dos Son dos Son dos Son dos Muertos todos No me avisás, boludo Cuatro de vida Tres Mándame TP ya 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 Pero te voy a tirar segundos Mándame, mandame Dale Disparan Le disparan de otro lado De la casa y a nosotros ¡Eh! Me mataron Morí Me mataron de atrás Pongo Voy a poner Ahí Salí de con misiles Acuérdate Me quedo arriba Vienen acá Dispara ahí ¡No! ¿Quién es? ¿Quién es? Frank ¿Quién nos junta este? Ven Dale Vení Vení Acá 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 Dale Dale Van a querer salir ¡Ey! Creo Tirá vos Tirá vos Que miro afuera Tirá vos Ok Dale ¿Quién habló ahí? ¿Dónde es? Tirá vos Tirá vos El último Tirá 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 Listo Se fueron con home Creo Listo Dale 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 ¿Dónde? Tirá Ahí Puerta de chapa Puerta de chapa Dale Dale Tirá vos Tirá vos Mató 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 Murió él también O se fue con home ¿Quién te mató vos? ¿Listo? Murió Murió Mándame TP Mándame TP Pensé que Ey Él también se mató Tiró un misil para adentro Yo y él No Acá en el centro No hay building Le saqué cosas Le saqué Uh Mucha madera Y mucha piedra Ey Mucha Pero mirá Mucha Increíble ¿En dónde? Estaba en la piedra Que me Que estoy cerca Estaba en la piedra Ahí Ostras No se puede Cagado Tiro 56 36 Se va a tener que mandar Home o algo ¿Ase está? Para que salga De building Ya te acepté Ven No A ver Si Le mandó TP 1 Ah no Le di una Muerto el amigo Me maté solo Qué pajero que soy Qué pajero que soy Tiré un misil Y justo me caí de la roca No me lo pongo Córnase No tengo alguno Pará Puedo mojar Le temo Ya subí yo No vemos Bueno Vená Vená Y qué Le voy a poner La escalera Y después Subí puedo a ponerla ¿Qué pasa? Horrita ¿Quién se la compra? No 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 Tirale los C4 Desde ahí Se van a romper Las escaleras Tirar los C4 Y bajá Yo lo tiro Bajá Bajá Ah por Vete Me va a tirar Está tirate Si no te morí Igual Cuidado Mirá Mirá Toda la piedra Mirá No No se puede Esto está Re difícil Ahí Bien A ver Tiene horno Tiene hornos Sí loco Tirale el que sea Dale Al que quieras Al que quieras vos Bueno Acá tiene un armario Mirá Todo fácil Vale A la extensión Yo chingé Me hago la cosa Listo A ver Acá tiene hornos Mirá Acá Vamos a romper ahí Acá Vengan Uno cada uno Somos cuatro Uno cada uno Dale Ya Tiro yo Tiro yo Guarda Qué falta Dale Tiro otro Tiro otro Pará ¿Por qué? ¿What? No lo tiró mal Lo tiró mal Córrense 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 Tiro yo Tiro yo Acá Al centro Pará Tiro primero Córrense Que tiro tres Córrense Lukita Córrense Ahí se ven Ahí se ven los hornos ¿Cómo te lo tiró? 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 Una caja vacía tiene ahí Hornos a full 5.000 de carbón En cada horno Más o menos Sí Yo ya empecé a lutear a canita Boludo Tiro yo primero A ver Córrense Tiro tres Aviso Yo tiro ¿Sabés dónde no, Franco? Sí Listo A gustear Foundation a 40 Lo voy luteando, ¿ok? Sí, luteado Mira cuánto día quedó esta puerta Mira cuánto día quedó 50 50 Punish Los punish Locos Uh, ¿cuántas jeringa? Jeringa Jeringa, miráte la jeringa que hay Esto tiene cosas Esto No, cuidado, cuidado No 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 No, cuántos lanzan misiles, loco No ¿Cuántas hakas? No No Y se cayeron acá para abajo, boludo Dios Para que tiro cosas, boludo Ahí te construyo, boludo Armario Para que pongo caja Sí, pongan cajas ahí Metan todo en las cajas Sí, pongan cajas ahí, metan todo en las cajas Sí, pongan cajas ahí, metan todo en las cajas De la vez Tan stoffe Yo No 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 Gracias por ver el video. No, me pasé. Me olvidé. Pongan caja, pongan caja. No, pero este no tiene nada que ver porque no llega hasta la casa. Mirá, no deja remover acá al lado. Ahí está el armario. Remove, remove. Acá, deja. Deja, deja. Deja, deja, deja. Eso ya lo habíamos visto. Removí el armario del centro. ¿Dónde? Para. Hijo de puta. Ahí arriba va a estar el UT. Miren esto, miren esto, ahí. Miren esto. Que no caiga, que no caiga. Que no caiga. La caja me la... Esto. No, no se ve nada ahí. Yo lo luteo, uno. Ya que nadie lo luteo. Ya, el equipo no es normal. Esperen, ¿y esto? Ahí. No, no va a tener luz esto, ¿eh? ¿A cuál le están tirando? Ah, ese. Ok, yo estoy acá. 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 Y bueno, gente, hasta acá va a llegar el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Ya saben que si les gustó, pueden dejar un like, que me motiva muchísimo a seguir subiendo videos. Me pueden seguir en mis redes sociales, que la tienen en la descripción de este video. Y nos vemos en el próximo video, gente. Hasta la próxima. Bye. 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 Bye.